¿Tú crees? Tuve que arreglarle la bici a Memo. ¡Qué noviecito! Mira. ¡Grasa! Adiós, sudadera. ¿La que me regaló Memo? Ajá. Tú puedes limpiarla. Tú siempre puedes, ma. A ver. Ariel, ayúdame. Ariel limpia mejor. Por eso quita mugre y hasta manchas de grasa a fondo. Lavando biológicamente, Ariel es el mejor. ¿Qué? ¡Limpia! A ver. Eh, tú siempre puedes. ¿No que no? Ariel puede. Ariel limpia mejor porque Ariel es poder.